¿Cuánto falta compañeras? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Avamos a negar! 131 votos fueron afirmativos 123 negativos y hubo una sola opción El pobre de este especial me quiero otro enemigo ¡Avamos a negar! ¡Avamos a negar! Autoreal, en el hospital, autoreal, en el hospital. ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Vamos a cuidar, a cuidar, a cuidar los machistas, América Latina va a ser toda feminista! ¡Aplausos!